Encuentro Encuentro Los huesos y la médula arman un laberinto Vayamos hacia arriba, al final del laberinto Allí está nuestro amor Mi alma quiere reposar por un instante Mi alma tiene sed Beberá las aguas claras El rocío penetrará por los poros La lluvia saciará su anhelo Con mi voz encadenada Descenderé a la esfera violada Y ante los peligros de la noche Escucharé tu canto anclado En la cruz de las tinieblas Buscaré la salvación en el encuentro con la dicha Díez irae Cuando acaece el dolor Hay un vagabundeo entre la vida y la muerte Sufrir, tolerar El cuerpo cae enfermo El desconsuelo es un martirio que araña nuestra piel Esperanza y desesperación Se ven luces y sombras caídas sobre los rostros El crujir tormentoso es un demonio fatal ¿Acaso tiene sentido preguntarse por el sentido del viaje Frente al gigantesco derrumbe con enormes grietas? Lo único que tiene sentido es seguir el camino Vivir más allá de la que la arre Convite Rosalín No descubras el secreto Cubierto por los velos escarlatas En los atardeceres sonoros El secreto es un urdimbre que trepa por la espesura de los montes El secreto es un enigma que aroma el salvaje misterio El secreto es el aliento que ronda a través de los escondrijos En tu cofre de turquesas y amatistas El secreto es lo íntimo que camina sigiloso por las calles solitarias Por los arrabales de esta Buenos Aires Por la madriguera furtiva de la noche iluminada Oh Rosalín, no descubras el secreto La clave de la alquimia La clave de la alquimia